¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente, espero que estén súper bien. Bueno, el día de hoy les traemos, es como, es una colaboración creo yo, es con mi cuñada, con mi cuñada Jamie Lett. Así que, bueno, se trata sobre unas fotos cool, unas fotos bonitas, en lugares, no por decirlo feo la palabra, pero son unos lugares que a veces uno dice, no, pues ¿para qué me voy a tomar una foto ahí en estos lugares? ¿No? Lugares como que medios, 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 no sé cómo decirlos, pero es que la verdad no quiero decir la palabra feos, lugares feos. Así que, bueno, son lugares que menos me esperaba yo de tomarme alguna fotito. Así que, bueno, les traemos unas cinco fotos, yo tengo unas cinco fotos, la verdad. Les voy a decir desde el comienzo que al hacer este video, sí nos hemos pasado un buen rato porque terminé picoteada de los mosquitos. Justo, bueno, yo la verdad no me puedo poner pantalones porque cuando me pongo pantalones me incomoda mucho, entonces estuve con un vestidito y sí terminé bien picoteada, la verdad. Tuve que venir a casa a echarme esa loción para las picaduras, pero en fin, espero que les guste, así que comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con la primera foto. Espérenme que mi cadenita siempre se me anda moviendo. Bueno, este, la primera foto que van a ver ustedes en pantallita es esta de aquí. Es en una casita viejita. Este, la verdad, es una casita que está años desde que yo vine aquí a Japón. Y siempre tiene una ruedita. No sé si ustedes puedan ver, bueno, va a pasar la foto por aquí al lado. Hay una ruedita que la tienen años, años. Creo que la tienen desde que, uff, Amy ni nacía, creo, la tienen ahí. Y la verdad, este, en ese momento que nos hemos estado tomando las fotos, estaba que, bueno, nos agarró la lluvia incluso porque empezó a llover un poquito. Pero igual, pues, nosotros quisimos aprovechar el día en tomar las fotos. Porque días anteriores ha estado lloviendo demasiado. Por lo mismo que, este, cuando cambia ya, cuando va a cambiar el clima, pues, ustedes saben, hay muchas, hay muchas, este, lluvias, tormentas, tifones y todo eso. Entonces, como que, este, interrumpe mucho nuestras actividades cuando queremos realizar algo. Así que, esa foto, pues, ustedes me pueden ver. Yo estoy con un outfit muy sencillo. Este, ustedes saben que yo no soy de ponerme mucha cosa cuando voy a salir. Más cuando voy a salir, no soy de ponerme mucho. Pero, bueno, ese es mi outfit. Estaba con unas tenis negritas y unas medias pequeñas y un vestido. Y, bueno, me puse un, un, un polito extra encima del vestido. Así que, bueno, esa es la foto. Esa foto fue, fue, fue como que muy rápida. La verdad que sí, no, no nos costó como que mucho tiempo. Yo no soy de, de como que les digo, de que sí, bueno, si me gusta la foto ya la dejo ahí. Y, este, no estoy tomando de fotos a cada rato. Pero hay ocasiones en que sí también pasa de que te tomas mil fotos y no te gusta ninguna. Pero en este caso, pues, sí fue rápido. Vamos con la segunda, chicas. La segunda, este, es sentada. Este pelo. La segunda es sentada. No sé si ustedes pueden ver. Bueno, la van a ver por pantallita. Esta fotito, este, es en la escuela de mi hija. Adentro de la escuela. Porque lo bueno de acá que las escuelas, pues, están abiertas. Y hay muchas cámaras. Así que no hay ningún problema que los padres se quieran meter. O los mismos alumnos, después de clases, pues, quieran entrar a la escuela a jugar, ¿no? O sea, a lo que es el patio grande, ¿no? Pueden ir, pueden ir a jugar a los niños. Entonces, este, nos hemos metido a ese ladito donde hay una pequeña chacrita. No sé cómo le llamen ustedes. Donde es un lugarcito donde siembran berenjena, nabo, zapallo, tomate. Y ese ladito, pues, la verdad, quise tomarme una foto. La verdad que yo jamás, pues, pensaría, pues, en tomarme una foto tal vez ahí. Porque no soy, cuando salgo no soy de tomarme muchas fotos. Creo que más fotos me tomo aquí adentro que fuera. Este, pero justamente ahí salen unos pequeños camioncitos. Porque la parte de abajo están que arreglan. Están arreglando la escuela desde las vacaciones. Hay alguna parte que todavía no han acabado. Entonces, bueno, como que el lugar no se ve como que tan, tan, tan fashion, tan cool. Este, en la foto. Pero me gustó al menos la foto. Bueno, ahí me ven sentada. Me costaba mucho, de verdad, estar sentada muy bajo. Pero, bueno, lo importante es que salió la foto. Y, bueno, no salieron ahí las berenjenas, ni los nabos, ni los zapallos. Pero ahí es donde siembran los alumnos, pues, los vegetales. Y, este, y a veces, pues, los recogen y vuelven a sembrar. Así andan los niños, ¿no? Así que, bueno, esa fue la segunda foto que quise tomar en una chacra. Vamos con la tercera foto, chicas. La tercera foto, sí como que, este, fue una foto que, la verdad, me costó para hacerla. Porque ahí fue donde me picotearon un montón los mosquitos. O zancudo, como le quieras llamar. Bueno, en Perú le decimos zancudo. Este, pero igual puse mi cara de contenta para la foto. Porque sí me costó mucho trabajo meterme a ese sitio a tomarme la foto. Porque aquí en Japón, pues, en verano salen muchas serpientes, muchos bichos que nos pueden, pues, picar. Y uno no sabe qué nos ha picado, ¿no? Entonces, yo tengo, yo soy muy miedosa en ese caso. Y mi cuñada me dijo, métete más adentro, métete más adentro. Y yo obediente me metí. Y de verdad que luego salí corriendo de ahí. Porque, este, hay muchas. ¿Qué fue? La Sasha. Chicas, como seguíamos hablando, bueno, este, me estaba llamando a mi cuñada. Entonces, chicas, este, en ese lugar, sí había como que muchas, muchas plantas. Pero estaban como que abandonadas. Aparte que, por como llueve muy seguido aquí, entonces crecen muy rápido esas plantitas, ¿no? Entonces, pero sí, sí me costó mucho trabajo. Terminé muy picoteada, créanme, se los juro. Pero igual, bueno, pues, ustedes saben que todo lo que uno hace, pues, siempre lo hace con las buenas intenciones. Así que, bueno, ya para esto ustedes ya saben. Si ustedes quieren parte 2, pero en otros lugares más bonitos. O, por ejemplo, una parte 2, pero que sea de las dos juntas. Podría ser como que algo chévere también. No sé, ustedes me dejan aquí en comentarios, ¿ok? Vamos con la cuarta foto, creo, si no me equivoco. Cuarta foto es como que, no sé, ustedes, no sé si ustedes habrán visto estos lugarcitos. Es una, es una cosita roja, así como una caja roja de metal que esos están en las calles. Eso de ahí está a la espalda de la escuela de mi hija. O sea, eso de ahí, este, es este, en el caso de que haya incendios, es una, es este, manguera de los bomberos. Pero es como que extra. Por algo, ve, les falte o les falte más. Entonces, de ahí sacan, ¿no? Pero ese de ahí estaba como bien oxidado y había, atrás de eso, había un, este, un carro que tenía puras herramientas. Y la verdad no sé si se logra ver, pero bueno, la verdad que terminé manchada la ropa porque me había apoyado en ese fierro blanco. Y terminé manchadísima. Pero bueno, lo bueno de todas estas fotos, pues que hemos estado con nuestras hijas. Y la verdad que sí, nos costó un poquito más porque teníamos que tener mil ojos a la hora de tomarnos las fotos y ver al mismo tiempo nuestras hijas. Entonces, por eso nos tomamos las fotos lo más cerca posible de casa y lo más, el lugar más tranquilo para que ellas nos puedan acompañar y podamos, este, verlas también al mismo tiempo, ¿no? Así que, bueno, esta foto como que es más sencilla, no es mucha cosa. Pero cada foto como que lleva a su historia porque si no se ven las picaduras es porque la foto está como que más, así, más distanciada. Pero igual, este, me gustó la foto igual porque lo único que sí me hubiese gustado es que hubiese salido un poco de sol. Pero sí estaba súper nublado en ese momento, no había nada, 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 nada de sol. Así que vamos con la última foto. Última foto es un mate de risa. Créanme que yo me he matado de risa haciendo esta foto. Esta foto, esta foto de aquí es una planadora que utilizan en escuela porque, como les digo, todo ha sido cerca de aquí de casa porque, la verdad, no podíamos ir muy lejos por ellas. Porque Sasha y Brianna, pues, son las más chiquitas y ellas se corren mucho, entonces no queríamos que pase algo, entonces por eso que fue sequita. Bueno, esta foto me dio mucha risa a la hora que estaba tomando mi cuñada la foto. Yo me mataba de la risa y le decía, ¿tú crees que yo voy a subir esta foto? Y me decía, sí, subo la de perfil. Pero no, chicas, esta foto de verdad que sí me causó mucha gracia porque es, este, una planadora que utilizan en escuela para la, cuando hacen un docai o qué cosita. Pues, como el campo es de arena, entonces ellos utilizan eso y eso está súper viejo y oxidado. Este, lo tienen a un lado, no sé si lo utilizarán o ya lo habrán, este, dejado ahí a un lado, no lo sé. Pero me dio mucha gracia. Discúlpame que me esté acomodando el cabello, sino que tengo el ventiladorcito acá para no ahogarme ahorita. Entonces, la verdad que sí, fue un mate de risa esa foto porque la verdad no sabía qué, yo no sabía qué hacer, no sabía ni cómo actuar en esa foto. Pero aunque fueron dos posturas diferentes, pero no sé si les voy a mostrar, a ver, las voy a mostrar, a ver si no me olvido a la hora de editar. Les voy a poner las dos, las dos formas porque sí, parece, yo pensaba, yo me alucinaba que estaba en el campo, este, aparando la, este, como se dice, este, aparando la, la, la tierra. La, la verdad no era tierra, no sé cómo le llaman cuando van a sembrar o algo así, no sé si me equivoqué la palabra, pero no, no se me, no se me sale ahorita. Pero bueno, la verdad que sí, este, fue un chiste esa foto, me gustó esa foto porque la verdad me pareció súper, súper, este, graciosa porque la verdad sí, no me esperaba, pues, hacerme esa foto así. Pero bueno, chicas, eso pues sería todo, este, si ustedes gustan, pues podemos hacer la parte dos, pero la podemos hacer juntas. Juntas, estábamos pensando algo así, pero queríamos saber la opinión de ustedes, es que ustedes quieren, este, otro colaborativo con Jamelette y yo. Pero que sea, este, las dos juntas o ustedes nos dicen si es que quieren uno en lugares más bonitos o no sé, y ustedes nos dicen, ¿ok? Así, este, no tomamos de esperar sus sugerencias de ustedes aquí abajo en comentario. No, cualquier cosita, chicas, díganlo nada más, este, este, con mucha confianza. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, la verdad, sí, menos mal que no llovió tanto. La verdad, sí nos agarró la lluvia, pero no mucho, que digamos, tampoco no voy a exagerar, no decir que, ajá, me mojó o me bañé. No, o sea, nos agarró un poquito la lluvia al regresar, pero eso es lo de menos, chicas. Así que, bueno, lo importante es que salieron las fotos, podemos hacer el video, porque sí, todo esto tiene su historia, porque a la final es cuando quisimos hacer ese video, ese, ese, las fotos, fueron dos días anteriores que nos habíamos, nos habíamos arreglado todo para hacer las fotos y nos malogró la lluvia completamente, empezó a llover horrible, y nos quedamos acá sentadas aquí en el mueble, viendo qué hacer, nos pusimos a, pusimos a conversar, dijimos, ya creo que ya no se va a poder hacer nada hoy día, vamos a esperar mañana, al otro día las dos no, no, no nos comunicamos porque nos quedamos dormidas, entonces recién al día de ayer hemos podido, este, hacer este video, así que sí nos ha costado un poquitín nada más, más por el clima, es lo único que, es lo único que no me gusta aquí en Japón, que el clima a veces malogró en algunas cositas. Pero en fin, chicas, sin tanto palabreo, si yo no quiero aburrirles con tanto hablar, así que espero que les haya gustado, y bueno, también quiero agradecerles a las chicas que les gustó el video de las fotos maternas, la verdad que me llena mucha alegría de saber que les ha gustado, tenía un poquito de temor de mostrarme así, media, media calatita, pero es algo, bueno, yo lo veo tierno, no lo veo vulgar, así que espero que les haya gustado mis fotos, y sé que me han estado pidiendo fotos con mis hijas, con mi esposo, así que no se preocupen que las voy a hacer, así que les mando un besito y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.